El toque de pelota, que gran atrapada de parte de Carrillo y esto se va a convertir en un doble play. Gran jugada de Jorge Carrillo en un toque de parte de Edson García que trató de avivarse. Y el que se aviva es Carrillo, vean como se lanza por delante y después prende.